Antes de empezar esta entrevista te lo dije, eres guapa, inteligente, talentosa, decidida, tienes ángel, tienes algo muy importante que es talento. Bienvenida Natalia Curbelo, gracias por aceptar mi invitación. No, a ti, a ti de verdad que es un placer, a los intermediarios también, y no, súper, súper de conocerte. ¿Estás nerviosa? No, no estoy nerviosa, al contrario, me gusta, me gusta esto también. Esta entrevista la he buscado, la he luchado, la he peleado, y se me hizo, se me apareció la virgen, como digo yo. La primera pregunta que te voy a hacer tiene que ver con tu niñez. Háblame de tu familia, de tu padre, de tu madre. Bueno, yo crecí en un barrio humilde, familia humilde, trabajadora, desde siempre me encontraron valores. Crecí en una familia de dos padres casados, dos hermanos, después se separaron. Crecí, sí, mi niñez sana, una niñez que viví muchas cosas, pero logré de pronto superar muchas cosas que me ayudaron, pues, a ser de pronto la mujer y que hoy en día soy. Como todo, vi drogas, vi prostitución, de todo. Pero bueno, aquí estamos. No me gusta tampoco, de pronto, como recalcar las cosas malas, porque no me gusta de pronto generar lástima. Al contrario, me gusta más bien decir las cosas buenas, lo que viví, me recordar los momentos especiales. Y eso, pero mi familia unida, a pesar de que mis padres ahora están separados, ellos son así. Han tratado de manejar una amistad, una buena relación por nosotros, sus hijos. Y pues ahí, super bien, gracias a Dios. Cuando dices, viste prostitución, drogas, ¿a qué te refieres? ¿En el barrio? Sí, en el barrio, en el barrio, y no solo en el barrio, porque eso lo sigo viendo en este medio, que yo creo que es hasta más pesado que va a vivir. Pero aquí estamos, y la idea es mantenerse pronto como a la línea de todo eso y no caer. ¿De qué barrio hablamos? 17 de diciembre, en Santa Marta. ¿En Santa Marta? Sí. ¿Tú naciste en dónde? Yo nací aquí en Barranquilla, en la clínica de la policía nací en Barranquilla. ¿Y te criaste en Santa Marta? ¿Y hasta cuánto tiempo, cuánto duraste en Santa Marta? Bueno, a raíz de la separación de mi papá, eso fue hace como cuatro años, cinco años, más o menos. Yo tenía catorce. Yo decidí venirme. Había muchos problemas en realidad, en la casa. Ya esa relación, ya eso era grito desde las cinco de la mañana hasta que uno se acostaba. Entonces ya se volvió como que muy engorroso. Yo he decidido venirme. Yo le digo, mami, apóyame. Mira, yo me voy. Yo tengo un señor que me quiere mostrar, pronto con los artistas, está en el medio. Y pues es algo que me puede servir. Yo he decidido venirme, estudiar acá. Terminé mi bachillerato acá. Con esfuerzo, porque fue difícil. Cuando yo me vengo en ese año, gracias a Dios, Dios me mostró personas que me ponían en el momento preciso, con las personas precisas. Y en esos momentos yo siento que se dio de lo más natural y fue lo mejor. Bueno, entonces yo he decidido venirme. Conocí a muchas personas, entre esas PAPE y Cristian Rodríguez. Desde ahí comenzó más que todo mi carrera musical a un nivel mayor, a decir, a tomarlo así profesional. Y bueno, gracias a Dios, las cosas se dieron. Las cosas con PAPE dieron hasta cierto lapso de tiempo. Ya empecé a trabajar de una forma más independiente. Pero aquí estamos, ¿no? Entonces yo he dicho que fueron esas decisiones que de pronto fueron radicales, pero que no me rendí. Y que no, a pesar de lo que pudiera estar pasando en ese momento, siempre me mantuve firme con mi proyecto. ¿Cuántos años te viniste para Barraquilla? A los 14 años. ¿Tan niña y te dejaron venir tus padres? Sí. Mi mamá pues siempre me apoyó. Y yo tampoco me vine aquí como a la herida, por decirlo así. Yo me vine y me quedé en una casa de una tía, que ella me recibe. Pero en la casa de mi tía entonces no me llevaba vida porque mis primas chocaban conmigo. Entonces ya usted sabe que cuando uno está en una casa, no es lo mismo. La comida no me gustaba. Entonces era complicado. Yo después, una amiga de mi madre, pues, de infancia, crecieron juntas. Y ella le dice, yo te la recibo. Este, y obviamente yo a ella le colaboraba con sus cosas, que la comida, que la compra, esto, lo otro. Yo me quedé ahí. Pero también fue lo mismo. Entonces ella tenía dos niños y el último niño se le ponía celoso. No le quería estudiar. Entonces ella era complicado, era como incómodo. Yo decidí, ya me estaba yendo bien. Entonces yo decido buscar rentar un apartamento pequeño, cómodo, que yo pudiera pagar en ese momento. Y me mudé solita. Ya. Pero cuando me dices que ya te estaba yendo bien a los 14 años, ¿ya estabas cantando? Ya tenía más edad. Voy a tener como unos 15, 16 más o menos. Ya te estoy hablando de más tiempo. ¿Y dónde cantabas? Bueno, fíjate que sí salían contrativos por ahí. Sí. Siempre salía, claro. ¿Cuántos años tienes a fecha de hoy? Hoy tengo 18 y medio. ¿18 años? Sí, 18 años y medio. Eres muy joven. Sí. Tienes una vida, pero increíble, por delante. Entonces a los 16 años ya empiezas a ganar dinero. No, yo gano dinero desde que estoy en el colegio. Yo hacía de todo. Yo venía hasta una loca. ¿Y de qué forma te ganabas dinero fuera de la canción? Pues cuando estaba todavía en el techo de mis padres, yo me rebuscaba mi plata. Yo era muy emprendedora. Yo hacía maricadas, compraba cositas, las vendía en el colegio. ¿Sí me entiendes? Entonces trataba siempre como de tener mi platica guardada, ya. Entonces yo digo que fue algo que mi mamá siempre me inculcó, ya de trabajar y de ganarme mis cosas de una forma bien, pero trabajando, ya, trabajando. Pero una niña talentosa y hermosa en un mundo de hombres, machismo total, porque en la atlántica hay mucho machismo. ¿Recibías propuestas indecentes? Sí, claro. ¿Y cómo las sorteabas? Es algo de nunca acabar, ¿sabes? A fecha de hoy todavía sigue pasando. Sí, claro. Y va a seguir pasando. ¿Y cómo lo sorteas? Pues he aprendido de pronto a manejar ciertas situaciones. Como todo, el manejo se lo da a uno y el pie al hombre se lo da a uno, ya. Si yo tengo mis relaciones y si alguien me gusta, ya está en mí, ya está en mí, pero siempre trato de mantener una línea. ¿Te has cuidado en ese sentido? Claro que sí. ¿Te han hecho daño? Sí, me han cerrado puertas también, como todo. Hay personas que de pronto no quieren que surja. Es como todo. ¿De qué te arrepientes? ¿De algún error en particular? ¿De qué te arrepientes? No, no me arrepiento de mi vida, de nada. No siento que no. Las cosas malas me han servido mucho para madurar, para crecer como mujer, como artista. Y obviamente sigo cometiendo mis errores, ya, como todo ser humano, pero siempre trato de enmendarlo y de salir adelante. ¿A fecha de hoy tienes pareja? No tengo pareja. Sí, pues, ¿cómo te explico? Es que no me gusta hacer acá esas cosas públicas, ¿sí me entiendes? No me gusta. Pero como todo me he enamorado, he sentido algo por alguien, pero trato de manejarlo. No me gusta mostrar eso. ¿Quieres conservar tu vida privada, aparte de la música? Pienso yo que por ahora sí. Por ahora sí. Yo digo que va a llegar un momento en el que yo voy a tenerme que organizar como mujer, de pronto si voy a tener mi hogar, si voy a tener mi esposo, pero todavía no. Yo siento que no es momento. Yo ahora estoy enfocada en mi carrera, de pronto en mis músicos, en mi grupo, de invertir mi tiempo, mi dinero en eso, que es lo que me está en este momento dando. Y a futuro, ya voy a tener muchísimo con el favor de Dios. Ya me voy a poder quedar quieta, ya voy a poder dedicarme a mis hijos, de pronto a mi hogar. Pero ahora no es el momento. Pero dicen que las mujeres independientes y en la medida que ganan dinero, ya a los hombres les sobra. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, claro. Se vuelven exigentes. Claro que sí. Hay un término que a mí me da miedo y se llama empoderamiento. ¿Y por qué te da miedo? Porque siento que cuando las mujeres llegan y tocan esa frase, esa palabra en particular, como que nos excluyen, como que se vuelven inalcanzables. Como que no se dejan controlar y que no permiten que nadie abuse de su confianza ni de nada, prácticamente. Claro. No, yo soy una mujer muy independiente en todos los sentidos. Yo, a veces ni mi mamá sabe, me dice las cosas, porque ella sabe que mi manager está detrás. Y yo, él sabe que pelea conmigo y a veces yo, ya me dice, no te vas a decir más, porque tú vas a hacer lo que tú quieres. Entonces mejor no te digo. Así es mi mamá. Entonces yo siempre he tomado como mis decisiones, así me estrello. Ya. No me gusta, soy muy autoritaria. ¿Dominante? No dominante. ¿Cuándo tienes pareja, quién lleva el control? Obvio yo. Cuando estás con tu pareja en una habitación, ¿quién es hermano de la televisión? No, yo digo que, pues, depende. Entonces depende, de pronto, de quien tenga la razón, de pronto. Es que a veces uno como mujer es un poquito encholladita, ¿sí me entiendes? Siempre le gusta a uno como que hacerse sentir, hacerse notar, pero cuando uno sabe en el fondo que no tiene la razón, le toca ya a uno bajarlo. ¿Tú has amado? Sí, amo, amo muchísimo a mis amigos, a las personas que están ahí. ¿A un hombre? ¿Has amado? A un hombre. Sí, amado. Actualmente amo, amo a un hombre. ¿Y te han roto el corazón? También. ¿Qué es lo más, qué es lo que admiras tú en un hombre? Bueno, a mí me gustan mucho las personas trabajadoras. Yo con la persona trabajadora, yo con un hombre trabajando y guau, ya, eso es mi... ¿No miras su físico? No. ¿Ni sus cosas materiales? No, porque no lo necesito. Yo aprendí a buscarme mis cosas y tengo mis cosas gracias a mí, no a ningún hombre. Sí. Es algo que... Pero un hombre pobre no puede llegar a tu vida, ¿o sí? Que no tenga nada. ¿Cómo te digo? Yo pienso que uno como mujer, si yo amo a un hombre y es pobre, yo trato de que esa persona de pronto crezca, de pronto... ¿Sí me entiendes? Si yo lo amo, pues. Pero si viene un hombre con dinero, que me ama, que yo amo. Y aparte, es una ganga porque hoy en día una mujer, conseguir un hombre, pues con dinero, buen hombre aparte, que la quiera, que la respete, es muy difícil. Ya, es muy complicado. Pero no, un hombre pobre, para mí no, no, no importa. No importa. ¿No tenías nada? No tenía nada. ¿Cuando empezaste? No, nada. ¿Y ahora tienes casi todo? Me vine a estar sin cama, sin abanico, sin nada. Sin nada. Claro, cuando yo me mudé, yo dormía, literal, yo compré un colcho y yo dije, bueno, poco a poco voy comprando mis cositas. Y ya en menos de nada yo tenía mis cosas, ya tenía mi nevera, tenía mi comedor, saqué fiado mis muebles y ahí estoy pagando. ¿Sí me entiendes? Pero uno comienza así. ¿Alguna vez pasaste hambre? No, nunca pasé hambre, gracias a Dios. Nunca he pasado hambre. ¿Qué necesidades has pasado cuando no tenías nada? ¿Lo más difícil? Necesidades, pues yo siento que en este momento necesito, bueno, que el medio me consume más, necesito de pronto como más el amor de mi familia, más sentir, ¿sí me entiendes? Ese calor de hogar me hace mucha falta. Es eso, yo pienso que es eso. A fecha de hoy, ¿cómo te sientes? ¿Con 18 años? Pues yo me siento con ganas de comerme el mundo, de seguir adelante, que es ahora lo más importante. ¿En qué inviertes tu dinero? ¿Una niña de 18 años? En mi grupo, porque en realidad no tengo ningún patrocinador, no tengo ningún inversionista, lo que me gano es para mi grupo. ¿Y a nivel personal en qué gastas el dinero? A nivel personal, en mi familia, en mi, cosas que en realidad necesito, pues. Muy poco gasto dinero en cosas vanas. Ropa necesito, verme bien lo necesito, entonces no es vano. Es decir, que las Juntis contigo son felices. Sí. Demasiado. ¿Cuánto te has logrado gastar en una tarde? En una tarde. En una tarde aproximadamente. Pues es que hay días que gasto más que otros. Yo salgo y me da miedo sacar la tarjeta. Entonces yo lo que hago es que retiro y yo, bueno, yo tengo tanto, tengo que gastarme tanto, porque si salgo de la tarjeta, entonces no tengo, de pronto, un límite, pues. ¿Te has gastado cinco millones? Sí, claro. ¿O has pasado de ese límite? No, sí me lo he gastado. Sí. ¿Eres de marca? Si me gusta, si me gusta, yo, esta blusita que tengo puesta, vale como veinticinco, treinta mil pesos. Pero es una básica, ya. No, el jean, sí, ya es un diésel, ya aumenta, entonces uno varía la cuestión, ¿sí me entiendes? Sí, claro. Me encanta lo que te gusta con lo caro también. Es lo que me guste. Exactamente. Es lo que me guste. No tengo, de pronto, como una marca, así que yo no. Lo que me guste, si puedo, me lo compro. ¿Tú has pensado en algún momento en lo que has concedido? Cierra los ojos en la noche y piensa en lo que has logrado a fecha de hoy. Sí, claro, pero siempre quiero más. Ese es mi, mi, como un lema, no sé, mi meta también. Una niña que viene de una familia rota por la separación de tus padres y que llega a Barranquilla y que hoy todo el mundo habla de ella y que se llama Natalia Curbelo, ¿qué sientes? Esa niña que llegó a los 14 años a Barranquilla. Pues yo pienso que llegué aquí con ese propósito. Yo siento que de una u otra forma ya yo me estaba, si estaba luchando por eso, ya me estaba preparando al tiempo. Entonces yo ahora digo, bueno, lo estamos logrando porque si estamos dando de qué hablar y estamos de pronto en boca de la gente, las cosas están funcionando, para bien o para mal. Admiro de ti que tú conviertes lo negativo en positivo. Sí. Siempre trato de hacerlo. Hay cosas que me duelen como todo, no me dejan dormir como todo también, pero siempre trato de echar para adelante qué más se puede hacer, qué más se hace. ¿Alguna vez te han defraudado? Sí, claro. Y en ese momento, ¿qué has sentido cuando te han defraudado? A la gente siempre. Y esas personas que te han defraudado a fecha de hoy, ¿sigues siendo sus amigos, entre comillas? No. No, yo cuando, yo siento que hay personas que me fallan y que simplemente no le suman a mi vida y me traicionan, ya trato de… Ya es el pasado. Sí, ya es el pasado. Sin rencores, pero ya no. ¿Alguna vez te han pedido perdón? Claro, y yo lo he hecho también porque a veces a uno lo lastiman y uno lastima, ¿sí me entiendes? Entonces, yo he pedido perdón también y a mí también me han pedido perdón. Es algo natural. Sí. Contigo siempre, bueno, lo que he visto yo en las redes, hace dos años, ocurrió un hecho que lo voy a tocar por encima porque me parece vergonzoso, pero lo sabiste sortear, lo supiste sortear con dignidad. Claro. Desde ese día te admiré más. Increíble. ¿Cómo alguien que te quiso hacer daño con un video íntimo, personal, transformaste esa historia en una mujer valiente, única, diste una lesión a esa persona? Bueno, no, y sabes, hacer daño no tanto, porque no, eso no va a hacer daño. No hay publicidad mala, como dice un fray, ¿sí o no? Eso no es hacer daño. Yo creo que de una u otra forma él buscaba de pronto beneficiarse de la situación que él, esa persona creó, ya que era de pronto que yo diera nombre de él, para ir como que porque revuelo y fama, no sé, no lo sé. Pero no, le salió el tiro por la culata, como dicen por ahí. ¿Te enamoraste de ese hombre? No. Es que eso fue algo que... Que puede ocurrir en cualquier persona en cualquier momento. Exacto. Eso no fue nada. Y aparte yo todavía era una niña. ¿Cuándo ese video pasó? Ese video yo ya tenía un año, más o menos. ¿Y tú sabías que te estaba grabando? Pero es que el video me lo hice yo. Yo en ningún momento tuve un video con él. Ah, ok, ok. Yo en ningún momento tuve un video con él que él me grabara. No. Eso fue un momento de calentura, por decirlo así. ¿Volverías a hacerlo? No. Es algo... La gente dice que no. Es algo que todo el mundo ahora, hoy en día hace. Las mujeres... A su pareja se las manda. A su pareja, exactamente. Bueno, a mí me han enviado también. Ahora pues... Sí, claro. Ya cogí el producto de pronto escarmiento. Que uno tiene que de pronto fijarse más en la persona con la que está. Yo no lo conocía. Como te digo, yo no tuve en ningún momento nada serio con ese hombre. Yo no... Bueno, ni hombre. Era un niño también. Digo que él podía tener unos tres años más que yo. En ese entonces. ¿Y esa persona alguna vez te ha pedido perdón? No. Jamás. No. Y de ahí para allá yo no supe más esa persona. Sí, que fue un... Es que yo, yo digo que él le ardió muchísimo porque yo ni lloré, ni me avergoncé. Recuerdo que cuando ese video sale, yo tenía, eran dos semanas, yo tenía como siete presentaciones. Y yo dije, no, mi presentación es la agua. Y yo me fui para mi presentación y es como si nada. Pero la gente yo creo que ni te reclamó. No, nunca. Ni de nadie. Yo creo que te apoyaron. Claro, más bien. Más bien. Por eso te digo, convertiste lo negativo en positivo y te hiciste más grande. Más que todo las personas, pues porque las personas también depende de cómo lees tu manejo a las cosas. Las personas no vieron ese, como que, ay, lástima. No. Más bien como que, como que, yo sentí como que un apoyo, aparte de mi familia. Mi familia nunca me reprochó nada. Ni mi papá, que yo decía mi papá. Pero no mi papá. Fue el que más. Ese video está en las páginas, en algunas páginas. Sí. ¿Cómo has lo, no has podido tumbarlo? No le he parado a bola. ¿Para qué te voy a echar mentira? No he de ponerme a pelear. No he sido de ponerme a pelear. De pronto, ay, vas a... No. ¿Tú sabes que más de uno que vea esta entrevista va a buscar ese video? Sí, claro. Claro que sí. Quiero decirles que he cambiado mucho, ¿ah? Qué respuesta es en línea. Sí, sí, sí. Y no, eso no me importa. Qué valiente eres. Te iba a preguntar, con el tema de la cirugía, siendo tan joven, ¿te has hecho varias cirugías también? Solo tengo una. ¿Una cuál es? Senos. Parece que no. Parece que hubieras nacido con ellos. Natural. Sí, se ve bien. No me puse algo natural, acorde. Sí me he hecho mis cositas, pero son cosas que no son, no, 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 no son de quirófano, son cosas suaves, tratamientos, faciales, hidrataciones en los labios, cosas así, pero muy, tampoco soy fanática así de la cirugía. Tú cuando niña, ¿qué deseabas con...? ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando tuviste tus primeros 10 millones de pesos o tu primer millón de pesos? ¿Qué fue lo primero que compraste? Mis cosas. ¿Tus muebles? Sí, mis muebles, mi cama, mis pueblos cambié ya por unos más bacanitos, y así, ahí voy. ¿Y cómo es tu casa? Un apartamento, un apartamento. ¿Vives sola? Sí, vivo sola. De hecho estoy en planes de mudanza ya pronto. ¿Pero a tu propia casa? No, no es mi propia casa todavía. ¿Todavía no? No. Entonces ya decidí, ya ahora sí la que me va a mudar, ya con el favor de yo ya sí la... ¿Ya será tu casa? Sí. ¿Será apartamento o será casa? Pues, ahora estoy en un dilema, que te cuento que mi mamá quiere mudarse conmigo. Ya, mi hermano le tocó devolverse para Santa Marta por cuestiones laborales, mi papá vive en Santa Marta. Ella quedó solita con el niño menor, y a veces siento que me hace falta mi mamá, en muchas cosas, en la comida, en... ella no hay como la mamá para que te cuide tu esposa. Entonces me hace falta, y yo quiero de pronto mudarme con ella y con mi hermano, con el menor. ¿Y te llevas bien con tu madre? Uf, es mi amiga, la única amiga que tengo. Porque aparte, eso no tengo amigas. Es decir, tienes más amigos hombres que amigos... Amigos. ¿Mujeres? Sí, no me gusta andar con mujeres. ¿Por qué? No me gusta. ¿Son más envidiosas? Siento que cuando ando con mujeres ando metida en problemas, ando metida en chisme, ando metida en cuento. Sí. Entonces no, decidí, no. Siempre sigo así, ¿sabes? De hecho, cuando niña, andaba más con niños. No me mires así. No, yo no te miro más. A veces la gente me dice, ¿con qué miras a salir ahora? O qué pregunta miras a hacer. Te preguntaba hace poco, ¿cómo te sientes, cómo te defines ahora? En el sentido de mujer. Es decir, ya no te pueden ver como la niña de hace muchos años. ¿Crees que has madurado? Mucho. Mucho. A nivel personal, a nivel artístico, familiar. Ya ahora soy hija, ama de casa. Hija cabeza hogar, perdón. Hija cabeza hogar. Es la cuestión. ¿Tu padre estaba orgulloso de ti entonces? Sí. ¿Tú estás haciendo el sustento de tu hogar? Bueno, de tus padres hoy día, a fecha de hoy, ¿o no? Gracias a Dios. En algunas cosas. Ellos sí hacen sus cosas, sus trabajos. Pero, pero para cualquier cosa, ahí estoy yo. Una mujer independiente. ¿Los hombres se le acercan? Sí. Sí, claro. A ti te gusta llamar la atención, ¿no? Sabroso. Pues, ¿cómo te explico? Llamar la atención con cosas buenas. Pero eres muy sexy, muy sensual también, a la vez. Y cuando llegas a las tarimas, ¿qué piensan las parejas que están ahí y no te quitan la mirada de los hombres? Eso es difícil. Imagínate que... ¿Te han cerrado alguna vez en un mes de la vida? Uff, eso es diario. ¿Sí? Sí. Eso es diario. Imagínate que un día llegamos a tocar y nos echaron. Las mujeres nos echaron. ¿Te echaron? No, no tocamos. La mujer se empecinó conmigo que no. ¿Y cómo estabas vestida ese día? Pues, normal. ¿Qué es normal? Para mí normal estaba bien. Tenía unas plataformas. Recuerdo que tenía como un short. ¿Un short? Sí, y tenía como una básica así. ¿Un escote? No, escote no. Es como una lucita. ¿Una lucita? Estaba normal porque en realidad era algo como en un privado, como en una casa súper linda con piscina atrás y eso, en el patio. Era algo súper sencillo. Digo, es sencilla. Pero vamos a ver que no sé. Yo digo que era algo más como personal. De pronto esa mujer no sé qué sería. Pero ya. Y bueno, cobra mi plata, yo me voy. Dame mi plata y ya no me interesa. ¿A ti te han ofrecido dinero bajo cuerda? ¿Hombres que han querido más allá? Sí, sí, claro. Y llaman al manager y todo. ¿Y le ofrecen? Le doy tanto. ¿Y cuánto es lo máximo que te han ofrecido? ¿Cuánto fue que le ofrecieron a José? Creo que 100 millones. ¿100 millones? Te llamaron de Medellín, para hacerte más esa. ¿100 millones? No, eso es un... Imagínate que es diario. Para hacer los contratos y eso. Entonces, bueno, él tiene que estar viendo al celular y cuando contesta de pronto un hombre con una foto del miembro, pensando que de pronto soy yo. O sea, es exceso la cuestión. Con las mujeres yo digo que es más complicado todavía. Eso te hace tan bien. Yo creo que al final, a ustedes las mujeres en el mundo vallenato no la tienen nada fácil. Nada. Porque este es un género musical machista. Y ya no tanto. De hombres. Ya no tanto. Pero sí se ve. Porque ya pues las mujeres de pronto nos hemos metido más en el medio. Y ya hemos recibido más aceptación. Pues ya es natural y no es normal. Pero antes no es un género musical. No, y yo trato, ahora volviendo al tema de lo que estábamos hablando, yo trato siempre de ganarme a las esposas de los hombres, ¿ya? Entonces yo cuando voy a saludar, no saludo a un hombre, sino a la mujer. Siempre me gano es a la mujer. Porque si me pongo a andar con pendejadas también. Entonces uno tiene que ser cuesta. Claro, pero el hombre se quedará esperando que también lo saludes. No, y como todo me toca. Me toca. Pero yo soy mi hermano, manito. ¿Sí me entiendes? Sí, sin decir mi amor, mi vida, mi corazón. No, nada. Todas esas cosas ya las has eliminado de tu vocabulario. Me toca. Para que no hay un malinterprete en las cosas. Exactamente. No, y de entrada yo es por la mujer siempre. Mi reina está divina, ganármela, pues. Claro. Que es que la mujer ahí como tú es la que manda, la mujer dice, no, no. Entonces ya uno pierde relaciones y pronto no gana nada. ¿Cuándo vas a lanzar un álbum? Ya estoy en eso, gracias a Dios. Pues ya ahora lo que viene son canciones, ya vamos a empezar. Ya tenemos unas seleccionadas. La próxima semana empezamos a maquetearlas, a ver con cuál de pronto me siento cómoda, cuál se me escucha bien. Ya he vivido que antes de diciembre, de diciembre ya estamos lanzando. ¿Alguna vez has pensado que tu voz es tan prodigiosa que puedes cantar lo que quieras, hasta boleros? Por ahí pensé en grabar reggaetón. ¿También pensabas grabar reggaetón? Vamos a ver, depende de cómo se estén dando las cosas. ¿Vas a incursionar en reggaetón? Todavía no, pero si voy a... Lo tienes ahí para futuro. Vamos a intentar con otros campos, sí. Silvestre Dangón versión mujer. No, imagínese. ¿Te han hecho alguna propuesta discográfica a fecha de hoy? Propuesta discográfica... Cuando hablas de propuesta discográfica te refieres... ¿Sony, Universal, Warner? No, todavía no. Todavía no. Yo pienso que esas puertas se abren más cuando uno tiene ya, de pronto, un... Tiene un repertorio ya como más... ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, pues, por favor, yo creo que eso va a llegar en su momento. Eres independiente y de momento estás bien. Sí, estoy bien. Ganas dinero. No necesitas un sello discográfico que te amarre. Total. ¿A dónde quieres llegar? Me decías que hasta... No, no tengo límite. No tengo límite. Decirte hasta dónde... No, no, no. No sabía. ¿Cuál es tu sueño? ¿Con quién te gustaría hacer algo que te hiciese diferente? No me refiero a un featuring, porque hoy todo el mundo graba con uno y graba con otro. Claro. Me refiero más bien... Grabar en el sentido de que marque la diferencia si alguien te lo propone, pero no grabar por encargo. No grabar para tener view, no grabar para tener play, sino... Yo quiero grabar con esa artista porque es mi deseo y ha sido mi sueño. ¿Con quién te gustaría a fecha de hoy? Si le digo... Si le digo me trata de loca. No lo tengo que tratar de loca. Yo tengo... Es mi ídolo. Yo tengo un ídolo. Y yo creo que no sería imposible. El regia no estaba ni grabando. Esa persona. ¿Cómo se llama? Es Rihanna. Ese es mi artista. ¿Te gusta el Rihanna Blues? Sí. Pues, la música de ella. La música de ella me gusta mucho. ¿Escuchas mucho? La sigues a ella y la escuchas. A ella. A ella porque no es que tampoco sea de escuchar de pronto música en otro idioma o ella. ¿Va a grabar un álbum? ¿Pronto va a lanzar algo? Ojalá. Yo voy a ser la primera, creenme. Lo que ocurre con ella, con Rihanna, es que su empresa de cosméticos... Sí, ¿no? Ya esa mujer... Ya no necesita grabar discos. Ya no necesita. Creo que Forbes la sacó ahora como de las... Hace como una semana, ¿no? Sí. Salió en Forbes. Billionaries. Sí. Su fortuna es incalculable haciendo cosméticos. Dejó la música. La apartó. Sí, total. ¿Te gustaría hacer algo parecido, meterte en cuestiones de moda? Ella es mi modelo. Hoy lo voy a hacer. Con metodología. Ya, estoy en eso también. ¿Qué vas a lanzar? Yo tengo mi tía. Es que mi familia es muy talentosa. Gracias a Dios, tengo una familia muy talentosa. La hermana de mi mamá, ella diseña divino. Ella está en el pueblo de Tenerife. Pero sin de pronto herir susceptibilidad de las personas. Tú sabes que no es lo mismo vivir en un pueblo que en una ciudad. Siempre en la ciudad hay más entradas. Hay más cosas que hacer. Ya el mercado es súper más, muchísimo más amplio. Entonces, en el pueblo es más complicado. Es más complicado. Yo quiero que ella abra sus alas y diga, bueno, vamos para adelante y vamos a hacer esto y vamos a intentarlo. A mí me gusta mucho arriesgarme. Yo voy a pelear con ella para que se venga. Ya estoy en eso. ¿Te gustaría crear una marca de ropa, de cosméticos? Sí. Primero de ropa. También me gusta diseñar. Me gusta mucho eso, el diseño. Mi mamá también estudió diseño. Entonces pienso que podemos hacer un gran equipo. ¿Tú eres solidaria? Sí, soy solidaria. ¿A quiénes ayudas? Pues primero a mi familia, de ahí para allá. No me gusta tampoco decir las cosas que hago, ni a quién ayudo, ni si doy tanto. Entonces grabarlo y no. No me gusta. Vamos a poner un ejemplo. En tu billetera tienes 500 mil pesos. Ahora estoy 100 mil. Tengo una tarjeta y nada. ¿No usas efectivo? Ahora muy poco. Trato de no usarlo. ¿Por qué? Depende. Si vine para acá, yo sabía que no iba a gastar plata. Cuando de pronto voy a viajar, sí, yo sé que me toca retirar. Cosas así. Aquí hay un problema que he visto durante todos estos días y es la gente que se acerca a los semáforos, madres con niños, a pedir dinero. ¿Cómo afrontas esa situación? Una niña que tampoco, tú tienes tus padres, pero, y ellos, esos niños tienen también sus padres, pero los utilizan para mercadear. Sí. No, oye, viste ahora que hasta los alquilan. Entonces es algo, pues, ¿qué puede hacer uno? Da dolor, pero darle el plato a una mujer así a veces es también como, no, no sabrá ni cómo decirte. Entonces la gente a veces lo veía a uno como, ay, qué despota, qué egoísta. Pero, pero no sabe uno, ¿sí me entiendes? No sabe uno. Entonces yo lo que prefiero hacer, hacer tantas comidas y se le da la repartir. Eso es más, eso es mejor que dar plata de pronto. ¿Y lo haces a menudo? Sí, pero no me gusta grabarlo ni decirlo. No, no, no me gusta. ¿Qué te rompe a ti el alma? Ver los niños, los niños, así en la calle. Veo a mi hermano, no sé, veo como reflejado de pronto a mis primitos, a los, ¿sí me entiendes? Uno no sabe, la vida da muchas vueltas, entonces eso me, me acaba. Dentro del género vallenato y dentro del género femenino de la música vallenata, ¿hay celos? ¿Celos de? Que quizás de pronto te ataquen, te critiquen, te digan, ¿por qué esta niña sale así? ¿Por qué esta niña canta así? ¿Alguna vez has recibido por parte de alguien un comentario negativo? Todos los días. De mucho, o sea, ay, tú no cantas, no me gusta cómo te viste, todo, de parte de hombres y mujeres. ¿Y cómo llevas el ataque de los haters? ¿Cómo los controlas? ¿Cómo no permites que eso te afecte? No miro nada de eso. Yo no miro nada de eso. ¿Tú no estás pendiente de los comentarios? No. Es decir, que si yo te envío a dar un comentario, no me lo vas a ver. Ahí la gente se vuelve lo que hago. Yo no. Pero la re-pregunta que te hago, si yo te envío un comentario, no lo lees. Es que es diferente, que hay personas que comentan en páginas y hay otras que ya son las que realmente te siguen, que son las que te comentan a ti en tu perfil. Eso de pronto sí lo contesto. Hay días en los que veo una cantidad de comentarios y me pongo a darles corazoncitos a todos. Que yo sé que son personas que me ven diario, pero los comentarios de pronto más hirientes, más feos, están en las páginas. En las páginas que mantienen a la gente al tanto de todo lo que está pasando en el género, en el medio. ¿Tu primer vehículo lo compraste hace dos años o hace un año? No. Ahora, ese fue enero, febrero, como en abril, abril, marzo, hace poquito. Es un logro. ¿Qué sientes cuando algo así, tíos, y tu trabajo te lo presentan? Como te digo, uno trabaja para eso, uno trabaja para esas cosas, para adquirir sus cosas. Y eso en cualquier momento, si luchas diario, eso te va a llegar, sí o sí te llega. Entonces te piensas, ahora quiero otro. Ahora quiero uno más para caro. Esto es algo que nunca acabara. Y después me compro otro y si sigo creciendo, voy a querer otro y así. Eso es así. De los artistas de música vallenata, ¿a quién admiro? ¿A quién admiro? Yo digo que todos tienen algo, de pronto uno fijarse, que llama la atención y que uno dice, chévere. Todos. Pero tiene que haber alguno que te diga, o de la vieja guardia, o de la nueva alguien que te haya marcado para siempre. Ay, a mí me encanta Diomedes. Me fascina. ¿Pareces hijas de Diomedes? ¿Y por qué? No sé, tiene un aire. Sí, a mí me fascina Diomedes, por todo. Es el que más, mira. ¿Y de los nuevos? De los nuevos me encanta Gamarra. Gamarra es un colega que, ¿cómo te digo? Yo siento que vamos a ir de la mano. Ya. Somos nuevos, jóvenes. Y están creciendo. Y estamos creciendo. Ahí vamos juntos, ahí anoche compartimos escenario en privado. Y así es, semanal estamos alternando con Gamarra. Entonces siento que también... ¿Cuántos shows están haciendo al mes aproximadamente? Este mes ahí, pues la cosa estaba bastante quieta por la cuestión de la... ¿De la pandemia? Sí. Pero se movía, aún así. Y ahora sí se está moviendo. ¿Cuántos bailes haces al mes? Este mes, este mes, que lo diga el manager. Yo no sé, él nomás me dice, alista te íbamos a tocar. Yo no le pregunto ni siquiera cuánto hay ni... No. ¿Tú llevas el control del dinero? ¿Del grupo? ¿De todo lo que ingresa a tu... Yo estoy enterada de todo. A tu organización. Yo estoy enterada de todo, pero como... Como... La gente no se puede tampoco volar los conductos. Eso tiene que pasar por el manager. Él es el que arregla todo y él me responde a mí. ¿Confías en las personas? En mi manera, exigiramente. ¿Y en quién más confías? Pues él me ha demostrado. Es que las personas que demuestran. Y él me ha demostrado ser una persona seria. ¿Y leal? Leal. Claro que sí. Leal conmigo, leal con... Aparte fue músico. Entonces él se pone en el zapato del músico y los comprende. Es lo que me gusta. Ya, él sabe cómo se manejan las cosas. La tienes clara. ¿Tú repartes tu riqueza? ¿En qué sentido? ¿En todo? Sí. ¿Eres equitativa a la hora de... Sí, claro. ...de reconocerle a... ...a cada uno de los músicos de tu vida? No soy apegada a la plata. Y la gente que me conoce lo sabe. Al momento de que me nace de pronto dar algo, no... Simplemente doy y ya, no. No me pongo con reparos. De nada. ¿Qué viene ahora para ti, Natalia? Música. Ya quiero... Estoy hambrienta por música. ¿Para qué fecha me decías que ibas... Todavía no tienes proyectado... No tengo fecha. No tengo fecha, pero... Este año no pasa. Y el otro año ya es producción de uno. Sí, que este año tenemos álbum tuyo. ¿Album? O por lo menos un single. Sí. Pues quiero sacar varios. Máximo tres este año. Tres, dos este año. El próximo año ya sí centrarme en una producción. Te quiero agradecer. Esta mena charla. Chévere. Sé que al final... Lo que uno desea con el corazón se da. A mí se me dio. Te agradezco esta oportunidad. Y te espero con todo el corazón en España. Ay, imagínate. Gracias. Nos vemos en Madrid. Claro que sí. Pronto. Gracias, de verdad. A ti.